¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están grisando nuestros pies, tus umbrales que ilusan Él. Según la costumbre de Israel, va a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están grisando nuestros pies, tus umbrales que ilusan Él. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están grisando nuestros pies, tus umbrales que ilusan Él. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están grisando nuestros pies, tus umbrales que ilusan Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amados hermanos, hace ya 40 días, llenos de gozo, celebramos el nacimiento del Señor. También hoy la Iglesia está de fiesta al celebrar el día en que María y José presentaron a Jesús en el templo. El Señor Jesús quiso sujetarse a este rito para cumplir las exigencias de la ley, pero sobre todo para manifestarse al pueblo que lo esperaba. Movidos por el Espíritu Santo, llegaron al templo los santos ancianos y meón y Ana, que lo aclamaron jubilosos y dieron testimonio de Él. Amén. También nosotros, congregados por el Espíritu Santo, en una sola familia, vayamos a la casa de Dios, al encuentro de Cristo. Lo reconoceremos en la fracción del pan, mientras esperamos su venida gloriosa. Oremos, Dios fuente y origen de toda luz, que revelaste hoy al justo Simeón, la luz que ilumina las naciones, te pedimos humildemente que te dignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición. Amén. Estos sirios, que tu pueblo congregado ha de llevar para la alabanza de tu nombre, para que por el camino de las virtudes pueda alcanzar la luz indeficiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y poder. Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Padre, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nosotros, tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres que amo al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor. Sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra más a los hombres que amo al Señor. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, suplicamos humildemente a tu Majestad, que de la misma manera como en el día de hoy, tu Hijo Unigénito fue presentado en el Templo. Con nuestra naturaleza humana, igualmente nos concedas, purificados en el Espíritu, presentarnos ante ti. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Él es Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Él es Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Portunes alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria Él es Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Él es Señor héroe valeroso Él es Señor héroe de la guerra Él es Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Lectura de la Carta a los Hebreos Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre Y de nuestra carne y sangre participó también Jesús Así muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte Es decir al diablo Y liberó a todos los que por medio de la muerte Pasaban la vida entera como esclavos Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham No a los ángeles Por eso tenía que parecerse a todo a sus hermanos Para ser sumo sacerdote compasivo y fiel En lo que a Dios se refiere Y espiar así los pecados del pueblo Como Él ha pasado por la prueba del dolor Puede auxiliar a los que ahora pasan por ella Palabra de Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Eres luz para alumbrar a las naciones Y gloria de Dios Y gloria de mi pueblo Israel Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando se cumplieron los días de la purificación Según la ley de Moisés Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén Para presentarlo al Señor De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito será consagrado al Señor Y para entregar la oblación Como lo dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Había entonces en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso Que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo estaba con él Le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de ver al Mesías del Señor Impulsado por el Espíritu Fue al templo Cuando entraban con el niño Jesús Sus padres para cumplir con él Lo acostumbrado según la ley Simeón lo tomó en brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados Por lo que se decía del niño Simeón los bendijo y dijo a María su madre Este ha sido puesto para que muchos en Israel Caigan y se levanten Y será como un signo de contradicción Y a ti misma una espada te traspasará el alma Para que se pongan de manifiesto Los pensamientos de muchos corazones Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Hacer Ya muy avanzada en años De joven había vivido siete años casada Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro No se apartaba del templo Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Noche y día Presentándose en aquel momento Alababa también a Dios Y hablaba del niño A quien todos los que aguardaban La liberación de Jerusalén Y cuando cumplieron todo lo que prescribía La ley del Señor Jesús y sus padres volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño por su parte Iba creciendo y robusteciéndose Lleno de sabiduría Y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hoy el Evangelio nos relata Cómo los padres de Jesús Llegan al templo Cumpliendo lo prescrito por la ley de Israel Se debía ofrecer un sacrificio Para la purificación de la madre Y para el rescate del primogénito En la historia de todos los pueblos Se conoce lo que es un sacrificio Es el esfuerzo trascendente de la persona Por comunicarse con Dios Por lograr agradar a Dios Y recibir sus beneficios En Israel Hubo también sacrificios Y la Biblia nos relata Algunos celebrados en momentos particulares de la historia Pensemos por ejemplo en el sacrificio De Abel El de Noé El de Abraham El de Jacob El de Elías Pero ningún sacrificio Como el que se vivió aquel día En el templo de Jerusalén Lo había anunciado el profeta Como lo hemos escuchado En la primera lectura Un día El Señor Entrará en su templo Y el Salmo lo ha cantado Ha entrado el rey de la gloria ¿Quién es ese rey de la gloria? Es un niño de 40 días Es un niño de 40 días Que es hijo verdadero del Padre En quien el Padre Dios Tiene todas sus complacencias Y en quien nos revela su amor Él entra al templo Para ofrecerse en sacrificio Y así cumple la gran mediación De la salvación de la humanidad No fue un acontecimiento Anodino No fue un momento más De la historia Es el momento en el que Se cumplen las promesas Hechas a Israel Y culminan Las esperanzas De toda la humanidad Entra en el templo El Salvador Y ya no ofrece Un sacrificio De animales Sino que se ofrece El mismo En sacrificio Así Vive El sacerdocio Que nos ha explicado El texto De la carta A los hebreos Que hemos leído Un sacerdocio En favor De los hombres En favor De la humanidad Para liberar A todos los que Por temor A la muerte Pasaban la vida Como esclavos Una descripción Precisa Profunda De la historia De la humanidad Vamos por la vida Haciendo mil cosas Todo Por temor A la muerte En lugar De vivir todo En función De alcanzar La vida Basta examinar Las limitaciones Las circunstancias Difíciles Los Problemas Que se están creando En este momento De pandemia Precisamente Porque El temor A la muerte En muchas ocasiones Nos esclaviza El sacrificio Que Cristo Empieza En el templo El día De la presentación Se continúa A lo largo De toda una vida Ofrecida al Padre Y entregada A la humanidad Y culmina En la inmolación En la cruz Allí Es la ofrenda Agradable Al Padre Y ese sacrificio Se actualiza Y se prolonga Por todo el tiempo En todos los altares De la misa En todos los altares Del mundo Al celebrar La Eucaristía Así El sumo Y eterno Sacerdote Sigue trabajando Para que no vivamos Como esclavos Por temor A la muerte Sino para que Busquemos Con gozo La alegría De la vida De esta manera Cristo Se hace luz Así lo capta El anciano Simeón Ha llegado Al templo La luz De las naciones Y Simeón Recibe esta luz De los brazos De María No es el único Momento En el que María Entrega la luz Ella Discretamente Acompaña Al Señor Durante Su evangelización Mostrando Que Él es la luz Y De alguna forma Se inmola Con Él En el Calvario Y lo acompaña Ahora en la gloria Y con Él Continúa Trabajando Por la salvación De toda la humanidad Hoy 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 también Nosotros Debemos recibir De los brazos De María La luz Cuando Simeón Recibió a Cristo Luz del mundo De los brazos De María Se sintió Tan feliz Que ya no le importaba Vivir O morir Fue el primero Que ya no estaba Sometido Al temor A la muerte Hoy nosotros Igualmente Necesitamos La luz Que es Cristo Hay tinieblas Densas Hay oscuridad Profunda Hay incertidumbre En la mente Del ser humano Y en el camino De los pueblos Si Cristo No está Conduciendo Guiando Ayudando A esclarecer El futuro Necesitamos Que María Nos entregue La luz Que es Cristo Para encontrar A profundidad Nuestra dignidad Y nuestro destino Para saber En el plan De Dios Quienes somos Y como Nos tenemos Que situar Con humildad Y responsabilidad Cumpliendo Cada uno Nuestra misión Sin competencias Inútiles Sino En una colaboración Fecunda Que haga posible La salvación Necesitamos Recibir La luz Que es Cristo De las manos De María Para entender Que el egoísmo Es el peor virus Que puede destruir Una sociedad Cuando cada persona Se cree dueña De sí misma Y de los demás Se genera Un enfrentamiento Muto Se producen Distancias Insalvables Se crean Competencias Que arruinan El progreso El desarrollo De una sociedad Necesitamos Que María Nos entregue También hoy La luz Que es Cristo Porque Se requiere Lograr Vencer La violencia En los hogares Y en la sociedad Pasamos unos pocos días En este mundo Con frecuencia Tenemos penas Y dificultades ¿Cómo vamos a gastar Nuestras fuerzas Y nuestro tiempo En pelearnos En enfrentarnos En hacernos el mal En destruirnos Esto es una ceguera Esto es una insensatez Esto no tiene nombre Necesitamos La luz De Cristo María Nos quiere dar hoy La luz Que es Cristo Recibámosla Es indispensable Porque La mentira Cunde Por todas partes Tantos creen Que Tienen derecho A engañar A otras personas Y utilizamos Todos los medios Y recursos Engañamos Para Lograr Los bienes De otros Para usurpar Los derechos De otros Para entretenernos Viendo la angustia De otros Y es así Como a través De las redes sociales O en el ejercicio De los negocios O en la simple Comunicación Interpersonal Se propaga Se propaga la mentira La mentira Nos quita la luz Nos quita la posibilidad De ver La realidad Que Cristo Que es la verdad Venga Y nos ilumine Necesitamos Necesitamos Que la santísima Virgen María Nos dé la luz Que es Cristo Para que En esta Arquidiócesis Que es suya Nosotros Continuemos Y hagamos Cada vez mejor No obstante Los desafíos Y las dificultades Que este momento Nos trae El programa De la evangelización Hace hoy Exactamente Diez años Lanzábamos Aquí La misión Continental Que se ha vuelto Misión permanente Y que ha sido El comienzo De toda una Programación Y organización Pastoral En nuestra Arquidiócesis De Medellín Hemos logrado Muchas cosas Pero son Muchas más Las que nos faltan El momento Difícil Que vivimos De una parte Como que nos Atemoriza O nos inhibe Para avanzar Rápidamente Pero de otra Nos ofrece Grandes Posibilidades Y oportunidades Para una evangelización Más profunda Más personal Más definitiva En la transformación Del corazón Humano Y de la sociedad Que la luz De Cristo Se vuelva Fuego En cada uno De los bautizados De esta Arquidiócesis Para que Con el evangelio Transformemos La mente El corazón La vida De cada uno De nosotros Y cambiemos El rumbo De una sociedad Que no siempre Acierta A vivir En la libertad En la solidaridad En la justicia Queridos hermanos Y hermanas Este día Es grande Es importante Porque la luz Del Señor Tiene que llegar También a las familias A fin de que No haya resentimientos Ni distancia Sino amor Tiene que llegar A los enfermos Para que encuentren Consolación Y alivio Tiene que llegar A los ancianos Para que se sientan Fuertes Y continúen Aportando Su don A toda la sociedad Tiene que llegar También A nuestros difuntos Los que hemos Despedido Con dolor Y que ahora Deben ver Para siempre La luz eterna Que es Dios Este día Es un día De gracia El Señor Nos llama Y nos envía El Señor Nos da sus dones Y nos pide cuentas De nuestra misión Por eso Queramos todos Entregarnos A lo que el Señor Nos confía Dentro de su plan Y queramos todos Con María Dedicarnos A anunciar A Cristo Que es la luz Que ha esperado La humanidad Que es La esperanza De la iglesia Que es el futuro De todo ser Que viene A este mundo Proclamemos Ahora nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padezó bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allá Vení a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oremos Hermanas y hermanos A Dios Padre Nuestro Que nos ha dado Su amor Por medio De su Hijo Nacido De la Virgen María Y digámosle Padre de amor Escúchanos Padre de amor Por la Iglesia Para que su acción Evangelizadora Siga siendo Testimonio De misericordia En todo el mundo Oremos Padre de amor Escúchanos Por los gobernantes De las naciones Para que teniendo Presente Las necesidades De los pueblos Promuevan la equidad La justicia Y el desarrollo Integral Oremos Padre de amor Escúchanos Por nuestra Arquidiócesis De Medellín Para que continúe Evangelizando Bajo la protección Y el amparo De Nuestra Señora De la Candelaria Oremos Padre de amor Escúchanos Por nuestra Ciudad de Medellín Para que acogiendo La enseñanza Del Señor Vivan fraternidad En el ejercicio De la caridad Para con los que Sufren Oremos Padre de amor Escúchanos Por quienes Estamos celebrando La Eucaristía Para que nuestras Vidas Sean iluminadas Con el esplendor De Jesucristo Oremos Padre de amor Escúchanos En silencio Presentemos Todas nuestras Intenciones Personales Atiende Padre Santo Los deseos Y súplicas Que tu familia Te presenta Por medio De tu Hijo Jesucristo Señor nuestro Que vivi reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Es mi luz Y mi salvación El Señor Es la defensa De mi vida Si el Señor Es mi luz A quien te veré Que me haga temer Contemplar Una cosa Una cosa Pido al Señor Habitar Por siempre En su casa Gozar De la dulzura Del Señor Contemplar 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 Santo El Señor El Señor Es mi luz Y mi salvación El Señor Es la defensa De mi vida Si el Señor Si el Señor Si el Señor Es mi luz A quien te veré Quien te veré Quien me hará temer Quien me hará temer El Señor El Señor El Señor Me recogerá Dios A quien te veré Quien me hará temer Amén 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 Oren Oren hermanos y hermanas Para que trayendo al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer el sacrificio Agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia te rogamos Señor que te sea grata la ofrenda de tu iglesia exultante de gozo pues quisiste que tu hijo unigénito se ofreciera a ti como cordero inmaculado para la vida del mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu hijo coeterno contigo presentado hoy en el templo fue proclamado por el Espíritu gloria de Israel y luz de las naciones por eso nosotros jubilosos salimos al encuentro del Salvador y con los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige a tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Ricardo su Obispo Auxiliar Mauricio al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén. 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 Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nosotros digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname a nosotros. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del muerto. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del muerto. Cordero de Dios, que quitas el pecado del muerto. Cordero de Dios, que quitas el pecado del muerto. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Dios, que quitas el pecado del muerto. Él hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Se inclinó a la pequeñez de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Amén. 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 Su bondad por los siglos de los siglos para aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Amén. Despliego fortaleza sobre su ya su, disperso a los argww ribeos, el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu, por los siglos de los siglos, el Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Oremos por los santos misterios que acabamos de recibir. Realiza, Señor, en nosotros la obra de Tu gracia, Tú que colmaste la esperanza de Simeón, para que así como él no vio la muerte, sino que antes sostuviera en sus brazos a Cristo, que también nosotros, que vamos al encuentro del Señor, obtengamos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Así como María y José presentaron a Jesús en el templo, presentemos a Dios los niños nacidos durante el año 2020. Unámonos en oración. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños ha sacado la alabanza de Tu nombre, mira con bondad a los niños que han nacido durante este año y que hoy la Iglesia encomienda a Tu providencia. Así como Tu Hijo nacido de la Virgen, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba y los bendecía y nos los puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre ellos Tu bendición. Te los consagramos, te los entregamos, para que los protejas de todo peligro, para que la gracia del bautismo, los que ya lo han recibido, los haga verdaderos hijos Tuyos y los que no se dispongan a este gran sacramento. Y que todos, cuando lleguen a mayores, por su buena conducta y con la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo y enseñen y defiendan la fe que profesan por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Dios que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame bondadosamente sobre ustedes su bendición y fortifique sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y porque siguen confiadamente a Cristo, quien se manifestó hoy al mundo, como luz que brilla en las tinieblas, los haga a sí mismo a ustedes, luz para sus hermanos. Amén. Hasta cuando termine su peregrinación y llegue en aquel a quien Simeón y Ana contemplaron, a Cristo Señor, luz de luz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.